En este vídeo les quiero enseñar a cómo estabilizar este vídeo, como ven ahí, a esto. Claro, tiene su cierto error, efecto gelatina, pero al menos como ustedes pueden ver ahí queda bastante estabilizado y más amigable a la vista del vídeo como tal. Bueno, este corresponde a un efecto de Adobe Premiere y quiero señalar de que en la descripción del vídeo y también en el comentario fijado que voy a dejar, ustedes podrán acceder a la licencia original de Adobe Premiere si la desean comprar y poder acceder en este caso a este efecto y a esta solución. Ahora, si ya tienes el Adobe Premiere, entonces nos vamos a la solución, obviamente. Abrimos el programa y una vez abierto nos vamos a Nuevo Proyecto, nos vamos a Aceptar, Sí y acá nosotros colocamos el vídeo que no está en este caso estabilizado. Y vamos a ocupar un efecto en Adobe Premiere que se llama estabilización o estabilizador de deformación. Y esto lo arrastramos acá. Entonces aquí va a realizar un análisis. Ya, un análisis en segundo plano y una vez que eso se encuentre listo, nos va a arrojar una estabilización como punto medio, una estabilización estándar. En base a ello, nosotros podemos ir perfeccionando esa estabilización. Ahora, quiero mencionar de que la estabilización tiene una desventaja. Bueno, por un lado, si se mueve mucho, se ve el efecto de gelatina, como ustedes pueden estar viendo en este vídeo. Y lo otro es que la calidad puede llegar a reducirse entre un 20% a un 30%. Esas son algunas de las desventajas de esta solución. Hay que tenerla en mente. Si se fijan, ahí se ve el efecto de gelatina. Ok, nos vamos de nuevo a Premiere para ver si todavía le falta. Bueno, este es un proceso que puede tardar, por ejemplo, en el caso de 32 segundos puede llegar a demorarse incluso hasta 5 minutos. Ya, por lo que se tiene que hacer con tiempo. Ahora, nosotros, para poder controlar este efecto, nos vamos a la pestaña, obviamente, de controlar efectos. Y aquí nos va a aparecer estabilización de deformación. Y en esta parte nos va a aparecer cuál es el tiempo restante. En este caso, como les dije, unos 5 minutos. Entonces, mientras ocurre esa estabilización, nosotros podemos estar viendo aquí las diferentes opciones. Si queremos, normalmente viene así por defecto. Entonces, en función de lo que uno ande buscando, esto lo va incrementando o lo va disminuyendo. Es tan simple como eso. Ahora, en el caso que se vea mucha gelatina, efecto gelatina como les había mostrado, hay una opción que nosotros nos vamos a avanzados. Y aquí le colocamos a análisis detallado. Esa es una de las opciones que nos ayuda a que ese efecto gelatina disminuya un poco. Pero, en la mayoría de los casos, puede haber una alta probabilidad de que se siga viendo. Entonces, una vez que esté procesado todo esto, puede ser de que el video se vea muy entrecortado. Es decir, que se vean algunas partes aquí negras. Entonces, en ese caso, nosotros lo que podemos hacer es irnos, en este caso, a la opción de movimiento. Y en la escala, nosotros podemos ajustar. Por ejemplo, en algunos casos se puede ver así. Que queda así la estabilización. Entonces, nosotros le damos a zoom. Ahí. Le damos a zoom. Y ahí quedaría encuadrado, en este caso, el video como tal. Bueno, y esa es la forma básica, sencilla y rápida de poder estabilizar una imagen. Con sus pros, con sus contras. Y, bueno, nuevamente señalar de que en la descripción del video, ustedes van a poder encontrar el link. Donde podrán acceder a la licencia original de Adobe Premiere. En el caso de que no lo tengan y lo deseen comprar.